¡Pamplona! Alejandro Chicharro y Samuel Navalón Estamos de enhorabuena porque el escalafón novilleril está dando muchos frutos Pero hoy, sin desmerecer a nadie, se dan cita tres de los novilleros más importantes de la temporada Y tres de los novilleros más importantes del escalafón Que además están a las puertas de la alternativa, tanto Jarocho como Samuel Navalón Y seguro que Alejandro Chicharro también tendrá en mente ya una pronta alternativa Saludamos a los compañeros dispuestos por los distintos puntos informativos y a mi lado es un placer La ganadería de Baigorri, de Pincha, una ganadería local que pasta en Lodosa, Navarra Que tiene sangre fundamentalmente de origen Los Guateles a través de Gerardo Ortega Y que apareció en la Feria del Toro en el año 2018 Y se ha hecho un hueco fijo en la novillada porque todos los años lidia una novillada muy bien presentada Que destaca en primer lugar por la buena presentación y que luego además da un juego muy encastado, muy bravo Y se ha hecho otra manera y además hoy con esa calma que va a preceder la tormenta de estos días que vamos a poder vivir Toda la pasión que tiene la afición de Pamplona, toda la pasión también que le ponen las peñas, el toro, los toleros La verdad que es una fiesta inigualable, una fiesta a la que vamos a poder asistir y ofrecer estos 10 días muy intensos De San Fermín, de toros, de alegría, de tauromaquia internacional Encantado de estar como siempre en Pamplona Y esperando ya, David, a los tres protagonistas, a los tres novilleros Que seguro que están a punto de llegar a esta plaza de toros de Pamplona Enseguida podremos hablar con ellos Gracias Guantoro sigue con su apuesta por los festejos populares y por los recortes Y tenemos ese campeonato nacional de Guantoro En el que hemos estado hace unos días en la plaza de toros de Burgos Ha sido espectacular el concurso de recortes que hemos vivido en directo con todo el equipo de Guantoro Y hemos traído un resumen, un extracto Para que vean lo que es la emoción del toro bravo en cualquier disciplina Y en este caso, los recortadores han hecho la ilusionista A las 7 y 38 minutos de la tarde, llega Jarocho, Víctor Pues sí, acaba de entrar en esta plaza de toros de Pamplona El novillero que hace muy poquitas fechas Salía por la puerta grande de la plaza de toros De las ventas de la plaza de toros de Madrid Uno de los novilleros con mayor proyección Sin lugar a dudas, y que también, además Hace, bueno, dos, tres días que se anunciaba Sua alternativa, que será en la Feria de Palencia Pero hoy es la fecha más importante Hoy es la novillada de San Fermín Hoy es la novillada de Pamplona Y Jarocho viene seguro, dispuesto a salir por esta puerta grande Y a darlo todo una vez más Así que ya tenemos al primer protagonista de este magnífico cartel, David Le ofrecieron la alternativa en Madrid Sustituyendo a José Antonio Morante de la Puebla No pudo ser porque no había domingo cumplido el mínimo de novilladas Las 25 novilladas, pero ahora ya sí que está anunciado en Palencia Para tomar su alternativa Sí, el reglamento actual exige 25 novilladas con picadores Para poder tomar la alternativa y en ese momento Y el temple, que fue la base de la tarde de Alejandro Chicharro Que en este preciso instante Vemos Víctor Soria Que llega por ese patio de caballos De la Plaza de Toros Monumental de Pamplona Pues sí, uno de los triunfadores De la temporada del escalafón novilleril Alejandro Chicharro Que ya está en esta Plaza de Toros de Pamplona Ya está también con ese gesto serio Con ese gesto de responsabilidad Que tienen y que conllevan Este tipo de ferias, este tipo de plazas Y también este tipo de novillos Porque no decirlo Ha llegado Alejandro Chicharro en último lugar Porque también hace unos minutos Llegaba Samuel Navalón Samuel Navalón que es también Uno de los toreros más esperados por la afición Esos ingredientes perfectos Que hacen de esta novillada Pues una de esas tardes apetecibles Además con las ganas que tenemos de Toros Yo creo que no se la va a perder absolutamente nadie Los tres protagonistas ya en esta Plaza de Toros de Pamplona David Y enseguida cuando me despaso Tengo a un protagonista que va a torear Una novillada dentro de muy poquito Aquí en Cuantor Ahora te digo quién es Mira pues mientras vemos las imágenes De Samuel Navalón Siempre sonriente Acompañado por Demesio Matías Pues me imagino que te refieres A esa novillada que vamos a ver El próximo 29 de agosto En Tarazona En Tarazona porque Anunciados están los novillos de Virgen María Para Arón Palacio Marco Pérez y Javier Zulueta Y te he visto muy cerca De Arón Palacio Víctor Pues sí Estoy muy cerca de Arón Palacio Que va a ser uno de los protagonistas De esa feria taurina De Tarazona Arón Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno ayer se presentaron esos carteles Y uno pues entiendo que Tiene toda la responsabilidad Cuando hay tardes por delante Cuando viene ese mes de julio Agosto Y septiembre Con este tipo de tarde Con ese tipo de ferias Con ese tipo de compañeros Donde uno quiere estar Pues sí La verdad que sí La verdad que El mes de agosto y septiembre No voy a parar Estoy como bien dices Muy ilusionado Y muy contento Y bueno Como hablabais de la feria de Tarazona Un cartel tan bonito Con Marco Pérez y Javier Zulueta Y bueno pues Salir todos los días A darlo todo Y a expresar lo que siento Esa novillada de Sevilla La que pudo cortar una oreja Pues le abre la puerta A ese tipo de novilladas Como por ejemplo La de Tarazona La de Dax Del mes de agosto también Pero Esa novillada de Tarazona En la que se va a medir Con Marco Pérez Con Javier Zulueta Que son dos de los novilleros Que están en todas las ferias Ahí ese sitio Son con los que Entiendo que Quiere competir Para intentar ganar la pelea Como sea Así es Así es La verdad que la tarde de Sevilla Fue muy especial Como te comentaba antes Más que la oreja Yo creo que Son las sensaciones Que deje a la gente Creo que la gente Se fue muy contenta Viéndome torear Y pues como bien decías Eso pues me sirve también Para abrirme Para abrirme puertas Y la tarde de Tarazona Pues es muy importante Aparte del compromiso Por los compañeros Con los que toreo Porque Tarazona Para mí Es mi plaza Es una plaza Que me ha acogido El pueblo de Tarazona Me ha acogido Con mucho cariño Y pues bueno La estrecha relación Que tengo con su propietario Juan José Vera Me hace que Cada tarde vaya a Tarazona A darlo todo Y a dejarlo mejor de mí Pero es que es el torero de la tierra El torero Maño El novillero Maño del momento Bueno Ahí estamos Como te decía Cada tarde la afronto Con mucha ilusión Y yo creo que eso Está haciendo que Que salgan las cosas ¿No? Ganas de vernos ya En Tarazona Aarón Ganas de encontrarnos ya Con las cámaras De Guantoro Le deseamos que disfrute También de esta tarde Y oye Ojalá el año que viene Nos podamos ver aquí Ojalá Ojalá Dios Pueda estar aquí Y en muchas más plazas importantes Que será buena señal Gracias y suerte Aarón Palacio Muchísimas gracias a vosotros Gracias Víctor Sí porque Veíamos hace un momento Sobre impresionado Esa feria de Tarazona Que se presentó ayer En el Teatro Bellas Artes De esta bellísima ciudad Porque es que El año pasado En estas fechas Estaba toreando Noviadas sin picadores Son las 6 y 5 No Las 7 y 51 minutos De la tarde Faltan 9 minutos Para las 8 En punto de la tarde Poco a poco Los tendidos Se van llenando En una tarde Muy calurosa Una tarde de mucho calor En Pamplona Como es así también En el resto de España Y si hace un momento Víctor Soria hablaba Con Aarón Palacio Y le daba el testigo Del torero a Aragonés Ahora mismo Por antonomasia Hay un torero Ya retirado Pero que sin duda Ha sido el torero Más importante Que ha dado Aragón Que ha dado Zaragoza En los últimos tiempos Estamos hablando De Raúl Gracia El Tato Bueno pues ya está disponible En la plataforma De Guantoro En corto Y por derecho De la mano De nuestro compañero Eduardo Eduardo Dávila Y hoy nos acercamos Este primer festejo De la Feria del Toro 2024 Y además Estamos muy cerca De Jarocho Al que llevamos a saludar Jarocho Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Además porque Me gusta decirlo Pamplona es un premio Porque aquí hay una comisión Que sigue muy de cerca Todo lo que pasa Durante la temporada Y estar en esta plaza Hacer el paseillo aquí Significa que hasta aquí Las cosas han rodado muy bien Ahora tienen que seguir Sí, la verdad Que muy agradecido A la comisión de Pamplona Por contar conmigo Y bueno pues muy ilusionado De poder hacer el paseillo En esta plaza tan grande Tan bonita Y bueno que ojalá Sea la primera de muchas tardes De la que pueda pisarla ¿Qué espera de esta plaza? ¿Qué espera de esta afición Que le han contado? Hombre Esperar no Realmente no espero nada Simplemente pues Ser yo mismo Emocionarme toreando Y yo creo que con eso pues La gente se emocionará Que es lo principal En el toreo La emoción Además estos días Está de enhorabuena Porque se ha publicado ya Su alternativa Pero hoy es el día Más importante seguro Completamente Porque me lo ha recordado Pero ya ni me acordaba Ahora mismo Estoy pensando En esta tarde tan bonita En disfrutarla al máximo Y bueno Que Ir disfrutando Del camino día a día Que así sea Mucha suerte Gracias Las palabras de Jarocho Que ahora mismo ni se acordaba De que tiene una alternativa Ya una pronta alternativa En Valencia Señal de que la más importante Ahora mismo para este torero Es esta feria del toro De San Fermín Capítulo de Efemérides Estamos a 5 de julio Domingo La primera de abono De esta feria del toro De San Fermín 2024 Una de las grandes ferias Del año taurino Uno de los grandes puertos De montaña Así lo denominan los toreros Como es Pamplona Y para los novilleros Además es el puerto De la ilusión Seguro Terminando de Liarse El capote de paseo Samuel Navalón Vamos a intentar hablar Con él enseguida En cuanto termine De liarse el capote Y vamos a esperar Si te parece David Un minuto Y volvemos con Samuel Navalón Precioso el vestido De Samuel Navalón Precioso también Ese capote de paseo Perfectamente vestidos Y ataviados Los tres componentes De esta novillada Que abre los carteles De la feria del toro Pamplona San Fermín 2024 Sin duda Ese gran escaparate Que supone A nivel internacional La presencia Del elenco De torreros anunciados Y sobre todo Como decía Domingo Estos novilleros Que ahora Están a punto De tomar la alternativa Tanto Jarocho Como Samuel Navalón Y que se ha posicionado Esta novillada Como una de las novilladas Más importantes De la temporada El gesto responsabilizado De Jarocho También risas Pero sin duda El compromiso Y la felicidad El capote que lleva Jarocho Fue de Iván Fandiño Y se lo regaló Y siempre lo saca En los compromisos importantes Veíamos detrás El que fuera banderillero De confianza También de Iván Fandiño Ahí está Pedro Lara Pedro Lara Que ahora es apoderado De Víctor Hernández Que acaba de ganar La Copa Chenel El domingo pasado Nos acercamos ya Hasta los protagonistas En ese patio De cuadrillas Buenas Víctor Pues sí Ya estamos con Samuel Navalón Que acaba de guiarse El capote Samuel Buenas tardes Buenas tardes Y además buenas de verdad Porque estar aquí Es una gran noticia Desde luego que sí Es un privilegio Y bueno Una oportunidad magnífica Que pretendo aprovechar Al máximo ¿Qué se le pasa a uno Por la cabeza? Dos minutos antes De arrancar el paseo En una feria Tan importante como esta Bueno pues sobre todo Son muchas sensaciones Pero sobre todo La ilusión De poder estar aquí El día a día Lo que hay detrás De esto Y bueno pues Me siento afortunado Por poder estar aquí Hoy en Pamplona Pamplona es única Disfrute la tope Muchísimas gracias Suerte Gracias Samuel Navalón Que evidentemente Está feliz Pero a la vez Está realizado En el cerrado Vamos a hablar Con el siguiente Protagonista Vamos a hablar Con Alejandro Chicharro Pues sí Estamos muy cerca además De Alejandro Chicharro Que también hace Muy poquito Que se ha liado El capote de paseo Alejandro Buenas tardes Buenas tardes Pamplona el premio De los que triunfan En la temporada En 2024 Estar aquí Todo un privilegio Porque uno se lo gana pulso Así es Es un sueño ¿No? Como tú bien dices Estar aquí hoy En Pamplona Es la recompensa Es el esfuerzo ¿No? Para mí Hoy estar aquí Como he dicho antes Es cumplir un sueño Hace Un año Tuve la suerte De que vine aquí Por primera vez Estaba en una corrida De toros Desde Vitoriano El Río Y me prometí A mí mismo Que el año que viene Tenía que estar aquí Sí o sí ¿No? Y para mí Hoy pues Estoy cumpliendo Mi sueño Que me prometí Ese día Y además Con dureza Porque ha perdido Dos novilladas Y está aquí Supongo que al 100% seguro Pero tras unos días Complejos de recuperación De rehabilitación Así es Ha sido muy duro ¿No? He estado más de 20 días 8 horas diarias En el fisio Para llegar hoy Lo mejor posible Pero este tiempo También me ha servido Para prepararme Más mentalmente ¿No? Y bueno Espero que Que se pueda ver Ahí en el ruedo Ojalá sea así Muchísima suerte Muchas gracias Son las palabras De los tres protagonistas De esta tarde De toros De esta novillada Que abre la feria De San Fermín 2024 La seriedad El compromiso Y la ilusión La verdad que da gusto Escuchar a los chavales Y siempre decimos chavales Lo hacemos Con el mayor de los respetos Pero es que son Auténticos críos ¿No? Que tienen un compromiso Una responsabilidad Y una manera de afrontar la vida Que lo demuestran Con sus palabras En el patio de cuadrillas